No entra el tiro de Felicio, rebote, otro para Devin Robinson, a correr Maxi Manresa, llega Musa Saña en el lado contrario, la revienta en el lado del Congost, 8-2, está mucho más móvil Maxi Manresa que un Cominan Granada que le está costando mucho encontrar espacios en ataque y en defensa está sufriendo.